Los 5 mejores cascos de natación para piscina He estado usando los auriculares para natación Ciboris y estoy impresionado. No solo son impermeables hasta X8, lo que significa que puedo nadar con ellos, sino que también tienen una capacidad de almacenamiento de 16 GB para mi música. Además, la calidad del sonido y la reducción de ruido son realmente buenas para un auricular deportivo. He estado usándolos también para correr y el agarre es firme. Sin duda recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque unos auriculares completamente resistentes al agua, de alta calidad y para varios deportes. Estoy encantada con mis auriculares Shox Openroom Pro. Como corredora, siempre he tenido problemas con los auriculares que cubren totalmente el oído porque no puedo escuchar lo que sucede a mi alrededor. Pero con estos auriculares de conducción ósea de diseño Open Air, puedo tener la música que me motiva mientras sigo siendo consciente de mi entorno. La conexión Bluetooth 5.1 es rápida y confiable, y la duración de la batería de 10 horas es impresionante. Además, la carga rápida significa que puedo recuperar el tiempo de entrenamiento rápidamente. Estos auriculares son definitivamente mi nuevo accesorio deportivo favorito. He estado usando los auriculares Mobi de conducción ósea para nadar y estoy impresionado. El sonido de conducción ósea produce una calidad de sonido clara sin bloquear mis oídos, lo que me permite escuchar mi música, y al mismo tiempo tener conciencia de mi entorno. También son resistentes al agua, lo que los hace ideales para nadar o practicar surf. La batería tiene una duración de hasta 8 horas, y tienen una capacidad de memoria de 8 GB para almacenar música. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Estoy impresionado con los auriculares Shox Open Swim. Como nadador aficionado, siempre me ha resultado difícil encontrar auriculares resistentes al agua que ofrezcan una calidad de sonido adecuada. Sin embargo, los Shox Open Swim son la solución perfecta. La tecnología de conducción ósea es increíble, ya que permite escuchar música sin bloquear los oídos, y el sonido se transmite a través de los huesos de la mandíbula. Además, su memoria de 4 GB es perfecta para guardar mi música favorita. Sin duda, recomendaría estos auriculares a cualquier nadador que quiera escuchar música mientras entrena. Como nadadora, siempre he buscado una manera de mantenerme motivada, y entretenida durante mis largas sesiones de entrenamiento en la piscina. Los auriculares inalámbricos Machine han sido la respuesta a mis plegarias. Ser completamente impermeables hasta 3 metros, significa que puedo dejar de preocuparme por tener un técnico fallido en medio de una sesión de entrenamiento. También se sienten seguros, lo que es importante al hacer ejercicio bajo el agua, y su capacidad Bluetooth hace que la transferencia de música sea muy fácil. Realmente recomendaría estos auriculares a cualquier amante del agua que quiera animarse durante su entrenamiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.